Incendio de grandes proporciones. Acabó con un taller mecánico automotriz en San Martín de Porres. ¿Cuántas explosiones escuchaste? No, bastante, como 6. No se, ahí no hemos dado cuenta y hemos estado sacando todos los vehículos para liberar, ¿no? Ya bueno, ya llegaron los bomberos, la policía, y no fue a tiempo. Para controlar el incendio, llegaron al menos 10 unidades de bomberos. En este video se aprecia cómo las llamas de fuego alcanzan al edificio del costado, llegando hasta la altura del tercer piso. Incluso los bomberos tuvieron que hacer uso de la escalera telescópica para confinar el espacio. Nosotros vivimos en la quinta, todas las familias de la quinta nos hemos visto afectadas. Varias familias, somos como 7, 8 familias que vivimos en la quinta. Afortunadamente, los vecinos alcanzaron a salir a tiempo de la zona del peligro. Mi papá, gracias a Dios, todos bajamos las llaves y todo, y pudimos evacuar. Todos se encuentran a buen recaudo. Sí, nosotros sí, por ahora sí, pero vamos a la inconsciencia de las personas, porque no es justo. Esto es una zona urbana de familia. De esta manera, no se registraron víctimas mortales ni personas heridas. ¿Y los daños materiales de las casas atrás son graves? ¿Las ventanas han volado? Sí, algunas ventanas han volado. El hecho ocurrió en la cuadra 2 de la calle Mateo Aguilar, a espaldas de la municipalidad de San Martín de Porres. Sin embargo, el negocio acabó totalmente calcinado. Algunos vecinos señalaron que se trataría de un negocio informal. El trabajo de los hombres de rojo duró desde las 10 de la mañana hasta horas de la tarde. Sin embargo, aún no se sabe las causas específicas del incendio, por lo que aún permanece en investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!